Una candidatura, que lo digo desde ya, aspira a revalidar el resultado histórico del Partido Popular en esta provincia. Dos diputados y tres senadores. Y salimos a eso, salimos a revalidar ese posicionamiento electoral del Partido Popular. Yo espero que el Partido Popular sea capaz de trasladar un mensaje de cercanía, un mensaje de territorio, un mensaje comprometido con los problemas de los segovianos en clave económica, pero también en clave social, en clave de preocupación del vector social en cuanto a su problemática y un mensaje en el que se vean reflejados todos los segovianos y antes eran mejores ni lo son ahora. Las candidaturas del Partido Popular lo que demuestran es una diversidad de personas que estamos aglutinados en torno a un proyecto y que unas veces somos unos los que ocupamos los espacios en las listas electorales y en otras ocasiones son otros. No hay ningún impedimento, los representantes municipales, los representantes locales son compatibles con ocupar un puesto precisamente en la Cámara Territorial, que si es territorial es porque representa a los territorios y por eso esa compatibilidad entre el carácter local de ser portavoz municipal y la posibilidad de ser senador. En este sentido queremos convencer a todos los ciudadanos, a todos los vecinos, que su voto tiene que ser estratégico, que no puede ser un voto romántico, que son votos que no conducen a nada, que aglutinar el voto al Partido Popular es la única forma, la única posible de que los votos sumen y que al final el presidente Casado pueda ser el nuevo presidente del Gobierno de España y que el presidente Sánchez pase a la oposición.